A mí esa canción me dio vértigo en un punto porque estábamos en Mazatlán, pero veníamos de Ciudad de México y fuimos a una cantina. Digo, déjame hacer un paréntesis antes de que hagas tu historia. Te digo felicidades porque realmente la magnitud del vergazo que fue la canción es algo que no tiene presión, o sea, realmente... No, por eso te digo que me quedé así de que... Se pasaron de verga. Pues estuvo chingado, o sea, imagínate, eso va bien enlazado a lo que dices porque todos nos marcamos, o sea, de que... ¿Cuántos crees que lo vean? Y yo hice un live con Nodal y entraron como 60 mil personas. O sea, yo desde ahí dije, ¿qué pasó? Si se iba a valer verga. Y luego en la noche estábamos todos apostando y todos, no, pues van a entrar 80 mil porque eran las 12, era las 12. Y van a entrar 80 mil, no, van a entrar 100 mil, no, van a entrar 200. Y el más alto dijo 225 que fui yo. Dije, yo me tengo que apostar a mí, ¿verdad? Pero yo nunca me imaginé que llegara a 800, 890 creo, 890 mil personas lo estaban viendo al mismo tiempo. ¿El qué? ¿El streaming? ¿El estreno? Sí, el estreno. ¿890 mil personas? Sí. A la madre, güey. Yo no sé si rompió algún récord o algo. Nunca he visto en YouTube un stream que tenga tanta raza. Yo empecé a pensar que era un meme, yo sentí así como que dije, la raza está chingándome. Sí, vamos a apoyar tanto este pedo que sea irreal, o sea, era como un meme bueno, era. O sea, realmente el hype gigante de la canción empezó antes de que saliera. Sí. O sea, yo escucho la canción y entiendo, o sea, entiendes, digo, es bien fácil entender en retrospectiva que a por qué conecta con tanta raza, güey. Sí, o sea, a todos les ha pasado. Ajá, a todos les ha pasado y aparte el género de la canción era como un híbrido raro que hacía conectar como con dos géneros muy grandes. Digo, en retrospectiva es bien fácil decirlo, antes de sacarlo está cabrón entender eso, ¿verdad? No, y duró guardada un año esa rola. Sí, ajá, sí, me acuerdo que me dijiste, creo que en el creativo, que andabas con Odal, güey, y que traías ahí algún proyecto guardado, y vi de hecho que fuiste con el Pepe también recientemente, y que le dijiste que estuvo un año en el... Un año guardado ahí en el baúl, porque ya no sabíamos dónde acomodarlo, yo decía, él tiene su carrera, yo tengo en la mía, él tiene colabos muy buenas, yo en lo que me muevo siento que he grabado con la gente que he querido grabar, entonces como que no veía cabida y estuvo bien loco ya cuando de repente se estrena y actualizamos la app, porque estábamos viendo la transmisión, el video, nos servimos otro shot, así, o sea, te lo juro, fue de las cosas que más vértigo me han dado en mi vida, porque actualizamos el YouTube y como en unos 25 minutos ya decía que 4.5 millones, yo dije, qué pedo, esa madre está mal, y hasta le fui a preguntar al chino y al team, le dije, sí dice 4.5 o dice 450 mil, y desde la emoción estoy viendo mal, y dijo, no, sí, 4.5, entonces pues de repente toda la noche, estuvo raro porque no pude ni dormir bien, me hablé con el Cris como a las 8 de la mañana de México, él estaba en España, me dice, ya viste lo que hicimos, y yo no entendía, yo, sí, pues muchas gracias, qué chingón que entre los dos hicimos un himno, pero yo hasta ahí, o sea, yo no me imaginaba que venía, entonces ya cuando me, así me estaba todo morro y vuelvo a ver la aplicación, la de YouTube, decía 11 millones, y yo dije, verga. O sea, tú que tienes ya los números bien puestos, cuando es un arranque verga, ¿cuánto sería normalmente? Pues un millón en un día, orgánico, así de que orgánico, orgánico, un millón, dos a lo mucho, y así la estás súper partiendo, tres, es como lo que más he hecho, son tres millones. En un día. Sí, creo que era cuando el algoritmo de YouTube funcionaba diferente, y con nunca te pude alcanzar, me aventé de que un millón y dos millones, o sea, con un millón en un día y como que se agarró, y de repente tres millones en dos días, o sea, cosas así sí me habían pasado. ¿Y a quién un día fue? 24 millones. O sea, un millón a la hora. Un millón a la hora. Estuvo bien loco, y ahí fue cuando, pues recibí muchas llamadas de gente que antes tal vez menospreciaba un poco la carrera, o tal vez no apoyaba tanto, y se entiende, no todo es de a huevo, ¿no? Sí, sí. Pero ya dije, ok, pasó algo para que hayan levantado el teléfono de ciertas personas, y yo también estaba como muy agradecido, pero tenía vértigo porque todo el mundo subió también el éxito, pero el hate y como la presión. Te pone una lupa más grande. Sí, yo decía, ¿por qué, güey? Si yo no hice ni madre, o sea, yo estoy grabando mi música y no estoy molestando a nadie, es más, ya cago el palo menos que antes, o sea, ¿qué está pasando? Y de repente que, no, como que, views comprados y todo, y como que la respuesta, la cachetada de guante blanco fue que, yo para empezar ni sé comprar views. Sí. Toda mi vida. Y según yo, bueno, no sé si se puede ahorita, sí se puede poder, ¿no? Yo digo que sí se puede, pero no, o sea, te das cuenta en los likes de que. Cabrón, y en los comentarios. Ya decía, güey, es demasiados likes, o sea, ya van a superar mi canal los likes, significa que a la gente conectó, y esa misma noche me empezaron a etiquetar en un chingo de videos, o sea, siempre te etiquetan en unos 10, 15, si te metes a buscar, hasta 30 si quieres, de que están de antro y está una canción tuya. ¿En historias? Sí, pero diferente, diferente canción, diferente momento. Esto era así como si parejo. 99. Sí, como si todo el Instagram se hubiera puesto de acuerdo y al mismo tiempo me etiquetaron la canción. Ya mamada, güey. Y yo decía, no mames, y luego estaba en Mazatlán y desde la ventana unos vatos con una bocina cantándome la rola, de un día a otro yo decía, ¿cómo se la aprendió toda la letra? Y no sé, pasaron cosas geniales con esa canción, siguen pasando. ¿Qué hiciste ese primer día? Estabas en Mazatlán, grabaste con el Davo, y pues ya estabas tú celebrando, me imagino, ¿no? Sí, íbamos a grabar y grabaste el último día, le dije, la neta, de carnales, le dije, me voy a comer un chocongo, güey. Es que estos vergasos no se dan todos los días, la neta. Me comí un chocongo. ¿Ahí en Mazatlán, en la playa? Sí, y me fui a hablar con, va a sonar loco, pero pues los que saben qué onda, saben qué onda. Y me comí un chocongo y fui a platicar con mi papá al mar de que lo logré, ¿no? De que traje algo grande a la casa, no sé qué sea, todavía yo no sabía qué era, los platinos o todo lo que, o sea, como yo le decía a Cris, chido que estás conmigo, güey, porque tú ya sabes que eres esa madre y vas a hacer que no despegue los pies del piso, o sea, me vas a explicar bien. Y sí, o sea, fue un gran mentor para mí en ese pedo, porque es menor de edad, pero es más grande su recorrido de premios, de música, de hits mundiales, y estuvo bien chingón como escucharlo del lado derecho y recibirlo del lado izquierdo y como que decir, no mames, güey, sí, sí, es como te lo cuentan. Estuvo muy cabrón, güey. Sí. Y me imagino también que la experiencia de hongos en la playa está cabrón. Sí. Yo también he estado en hongos enfrente de la playa y te da como una puta humildad cósmica, güey. O sea, te regresa a la tierra. Bien cabrón, güey. Sí. Y en la noche, obviamente. A las cuatro de la mañana. Sí, son los mejores. Sí, o sea, me aventé como con el dabo hasta la una y cené y le dije, güey, la neta traigo, no sé, pues de este trip, ¿no? O sea, y traigo un chocolate. O sea, no está, se ve inofensivo. Le dije, lo voy a calar. Lo traías tú. Sí, Simón. Ya. Y te echaste uno tú y te fuiste. Sí, con como cinco o seis amigos. O sea, todos comimos a mí un cuadritito, o sea, que un pedacitito. No, 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 uno completo, no me animo, siento que me voy a quedar loco. Sí. Y si te voy a quedar arriba y me comí un cuadrito así de chocolate y me fui y ya pues estaba que sintiendo la arena, platicando con el jefe, como que a mí mismo retándome en la mente de que hasta dónde, o sea, que sigue, ¿verdad? Ese día te digo que sentía vértigo porque mi mente como que hubo un momento que le tuve que decir, cálmate, güey, o sea, acaba de pasar esto. No tienes por qué exigirte otra cosa grande ahorita. Disfruta esta madre, a lo mejor es la más grande de tu vida y por estar buscando algo más, no disfrutas lo que ya hiciste. Y dije, voy a tranquilizarme, abracé al Jairi, que fue el que hizo el beat con Edgar y lo abracé machín y le dije, que güey, disfruta, güey, o sea, no te preocupes de qué va a pasar, deja de ver el contador de YouTube, ya se rompió esa madre, ay, déjalo, güey, ya, o sea, mente, vamos acá al mar y ya le empecé a contar como mi historia con mi papá y ese güey es como mi hermano menor porque yo me lo traje de San Luis Río, Colorado, muy importante en mi proyecto. Y como que todo ese día fue genial, o sea, ese viaje a Mazatlán lo recuerdo de lo mejor de mi vida, o sea, es de esos momentos que dije, ah, aquí es cuando en las películas ganas, o sea. Qué buen pedo, güey. Sí, sí entiendo también esa sensación de vértigo, porque, de vértigo que te da, porque pues ese madrazo sí te lleva hasta arriba, pero también está hasta arriba y dices, de que vergas, si esto es lo más arriba que voy a llegar en mi vida. Y ahora que sí. Y ahora que sí, güey. Sí, eso es el, ahora que sí. Estamos, o sea, porque ganarle un madrazo sí, que, digo, creo que te hizo el artista número tres más escuchado mexicano, ¿no? Sí, ahorita sí. Qué mamada, güey. Y a no darle el uno, ¿no? A no darle el uno y a mí el tres, o sea, me llevó a once millones de oyentes mensuales, doce. No mames. Casi llegué a tener trece y luego ya ahorita está de que nueve, diez, pero, no sé, siento que era como un boleto de lotería musical. Sí. Y que la vida también, o sea, la suerte para mí es como algo muy complejo, pero creo que si lo decretas, el ya me toca, güey, o sea, ya diciéndole al mundo, ya me toca, güey, neta llevo once años trabajando sin parar en la música y como quince trabajando de mi vida, o sea, tengo veintisiete, casi tengo la mitad de mi vida chingándole. Y yo lo decretaba y decía, ya creo que ya lo hemos platicado, que mi vida estaba tan jodida que de grande iba a ser ridículamente cómoda. Y pasan este tipo de cosas y dices, güey, sí, es cierto, o sea, si lo decretas, lo haces de corazón, lo pones como es y metes los ingredientes adecuados, gente buena, yo trato de rodearme de gente buena. Si veo a alguien negativo, trato de poner la raya y lo decretas, no sé, pues era inexplicable porque todos me decían, no estás firmado, güey, el video lo grabaron en una terraza. Te iba a hablar de ese video. Ese video creo que grabó la magia. Sí. Porque obviamente. Fue estar hasta el huevo. Sí, sí, digo, estaban tomando tequila, grabaron ahí, esa misma botella, ¿no? Sí. Sí, o sea, también sí, sí, me acuerdo la forma de la botella y dije, ah, va a traerme esto. Esa misma botella está en una carnazada y dijeron, vamos a grabar el video aquí. Ese video, digo, si la canción llevaba un año y cacho guardada, dijeron, la vamos a sacar, se juntaron a grabar el video. Este, el año y medio después o fue en ese momento, güey. No, haz de cuenta que fue pura, como, ¿cómo decirlo? Como pura picardía, ¿se diría bien? Sí, fue como avivarse. Sí, sí. Porque el Chris siempre está tendido, machín, su agenda, el regional se mueve más rápido que el rap. ¿En qué sentido? En que tienen más shows, tienen más premios, más alfombras, más medios, más cosas que hacer en la semana. Entonces, de repente, los raperos caemos mucho en festivales, que son los fines de semana, o las giras solo son de jueves a domingo, generalmente, ¿sabes? Siempre tres días libres o así. Entonces, caímos y de que, güey, una carne, güey, yo a huevo. Entonces, de que empecé a reclutar al equipo y les dije, nos están invitando a una carne. Y pasó ese día algo bien, que nunca voy a olvidar. Estaba ya el pedo de la pandemia y entonces, desde un balcón, así como a unas dos cuadras, se veían la luz y la silueta como de unas seis chicas. Y el Cris, como cantan, pues, María Cheño, empezó a cantar la de Sigo Siendo el Rey y se estaban respondiendo dos rimas y dos rimas. El balcón de allá es lo que acaban. Simón. Y dije, güey, no mames, esto es otra escena de una película. Sí, cabrón. Y, pues, ver a ese güey que, o sea, es mi carnal, pero no deja de ser una de las voces más chingonas que he escuchado así de frente. Y yo estaba así de que endiosado escuchando y las morras también estaban cantando así como que con corazón. Entonces, yo en mi peda dije de que, güey, ya estamos hasta el culo de que estamos jugando ping-pong y del ping-pong pasó al beer-pong y luego pasó a los shots directos y le hablé a Lalo. Lalo es el que grabó el video. Le digo, güey, estamos hasta el huevo, pero chido. Cáele, güey. Le dije, vamos a tener un playback de recuerdo. ¿A qué hora le demarcaste? A las once de la noche. Once de la noche y se trajo cámaras. Se trajo una cámara normal, una Sony, con un lente chido. Y le dije, grábalo, güey, para el recuerdo. O sea, le dije, y yo en el video de botellas, si te das hasta el final, se escucha que digo, ah, imagínate mañana video oficial. Sí. Se escucha eso. No mames. Y lo grabó Lalo y le dije, güey, graba aquí. Y ya cuando lo teníamos, le dije, y si le metes unas tomas de una flor, de una botella vaciándose, y lo hacemos como más artístico, pero que se vea nuestra verdadera cara, porque ahí estábamos siendo Gerardo Daniel, estábamos siendo Eric Gutiérrez, o sea, los nombres normal, sin el apodo, sin la carrera, sin la fama, sin Cristian Nodal, o sea, era otro amigo más. Entonces, como que dije, ese momento fue lo que llevó a la gente a decir, ah, estos güeyes, pues, así son como nosotros igual, de que, shot, shot. Y más por la canción, o sea, la canción enfatiza mucho más ese mensaje, decir de que güey, yo he estado ahí, y luego ves una peda realmente, y decir, mira, yo he estado todavía más ahí. Eso lo llevó a otro nivel, yo creo, porque fue sin intención, fue sin maldad, fue sin querer ganarle a nadie, fue sin querer burlarse de nadie, fue sin ofender a nadie, creo que es una canción que se quedó como en un punto donde la única crítica que puede tener es de, ah, no me gusta, o pinche música aburrida, o sea, sabes, te dejas sin argumentos porque no te puede caer algo mal, algo que viviste, o algo que sabes que así es, o sea, por más que quieras decir, meh, tú sabes que así es, una peda dolida. Aparte, el contraste de la rola con la peda de que se ve que de repente se caen de risa, o sea, es ese decir de que güey, estoy valiendo verga, pero pues. Todo bien. Pero estoy valiendo verga con mis compas, ¿no? Lentes al revés, todos tirando paz, de que todo estaba bien mal en esa temporada, porque no había shows, todo estaba muy incierto, entonces era como, ay güey, yo, pues lo que tope, o sea, ya, lo que sea, si la vida quiere que salga esta canción, que salga, sino que no salga, yo voy a seguir, sé que de hambre no me voy a morir, siempre tengo eso en la mente, de que mi mente, de una u otra manera, se va a rifar algo, lo que sea, un proyecto, una camisa, un diseño, una canción, voy a estar bien. Pero yo también pensaba, sería genial llegar a grande, a viejo, tener familia y decirles, pues un día hicimos un hit de 400 millones, o sea, en nada, sí. Llegó al, o sea, ponnos en contexto un poco de la dimensión del vergaso. Pues. O sea, estuvo en Billboard, en, o sea, danos un contexto, porque es muy fácil llegar a decir, hay vergasos, y hay muchos vergasos, bueno, no muchos vergasos, pero hay vergasos en la música, ¿no? Pero el tuyo fue. Fue mundial. O sea, rompió récords, güey. Sí, pues no sé, llegó un cheque de Japón, por ejemplo, de que. De regalías de Japón. Sí, más allá que la. Por otra raza, escuchando machín botella tras botella en Japón. Pero que la ponían en lugares públicos, tipo el antro. Hay un playlist que para, o sea, que estaba directo de Japón. Ya. Y estaba portada ahí. Entonces, pues de repente, cuando checas de dónde viene la monetización, yo decía, güey, viene de Japón. Y había stories de raza japonesa, mamá, no se saques. No, no me tocó ver, pero sí me tocó ver mexicanos allá. Ya. O sea, y el cheque estaba muy decente, porque decía, güey, qué pedo, cómo están escuchando esta madre hasta allá. Y, no sé, llegó un mensaje de Spotify de, que era la canción número uno en la plataforma. No recuerdo bien si en México o en toda Latinoamérica, pero era la número uno más, o sea, la más escuchada en un día de toda la plataforma. Sí, no mames. De YouTube también, la más escuchada de toda la plataforma en Latinoamérica. En un día. En un día. Ya. Entonces, pues mandan esas dos placas y de repente. Te mandan una placa física. Ajá. Que dice, no me, no. Sí, la foto de los dos y viene como una plaquita y dice. No mames, felicidades. Estuve un loco. En Chile se mamaron. Estuve un loco. No, no, buen pedo. O sea, yo, yo te digo, viví eso, o sea, viví que estabas en Mazatlán y pasó un día y dije, ah, le voy a mandar mensaje al jera. Pero me imaginé eso, que seguramente. Andaba con él. Estaba saturado y dije, güey, pa' qué chingados me meto yo y dejo que disfrute esto y cuando lo ve en persona lo felicito. Pero te mamaste, güey, o sea, atrás, la rola, ya lo sabes, pues estuvo por todos lados, güey. Sí, porque después ya, o sea, cuando ya asimilas qué pasó y dices, damn, sí le picamos un botón rojo. Hizo siete, siete platinos, siete multiplatinos en Estados Unidos. Disco diamante, hizo seis discos de oro en Latinoamérica y dos platinos más aquí en México, creo. ¿La rola? Sí. ¿Cómo es un disco platino la rola? ¿Por reproducciones o cómo es? Sí, como por los streams y eso. Ya. Y diamante creo que es lo más alto, ¿no? Es lo más alto. Y se hizo diamante, entonces fue como ya, ok. Lo que sí estuvo ya como aguitado para mí, no me puso triste porque dije, al final así se maneja esta madre. O sea, la industria, tú sabes que es una mesa redonda de un chingo de raza que decide por otra raza. Y dije, ¿cómo van a premiar una canción? Esa es una gran cita, ¿eh? Sí. La industria es una mesa redonda de raza que... Que decide por más raza. Está cabrón. Sí. Porque, ¿cómo botella no iba a estar a los Grammys? Yo dije, ok. Que dice, no, es que la tenías que registrar antes. No es cierto. Hay canciones nominadas que salieron después de botella. Y yo respeto mucho. Solo dejaron de emocionarme los premios. Nunca me he ganado algo de eso. Nunca me he ganado un Grammy. Nunca me he ganado un Billboard así o premios de tele ni nada. Siempre me he mantenido como en mi trinchera disparando desde ahí lo que tengo y defendiéndome. Pero sí me dejó de motivar un poco como que dije, güey, o sea, de aquí qué más... Sí. ¿Qué otra cosa más grande puedo hacer si dicen que bajó a Bad Bunny con la de Dakity? Sí. De la número uno. No me acuerdo con quién. Con Jay Cortés. Y en YouTube le ganó a Maluma, Hawái. Y dije, ¿cómo? O sea... Es lo que te iba a preguntar. ¿Tuviste ese trip de hongos ese día que... Sí. En retrospectiva sí es de que, güey, qué bueno que lo tuve, ¿no? O sea, ¿por qué era el momento de tenerlo? En el hongo me sentía como si estuviera parado yo arriba del mundo. Sí. Así el... Sí, tú sí me vas a entender completamente de que el mundo literal, chiquito... Estás en la orilla del mundo así parado enfrente... Viendo desde arriba y decía, ¿qué pedo? Y cuando fue lo de los premios me tumbé ya un poco el rollo y dije, a concentrarme en lo mío, como siempre lo he hecho. Y a seguir siendo el Jera. Porque muchas razas me ponía, ¿y ahora qué? Y otra botella, después saqué otro putazo con Rels B, que ya se me olvidó. Y fue como... Dije, ahí está, o sea, no... Que fue otro gran vergazo. Fue algo bien bueno para mi carrera porque yo admiro a Rels y mis seguidores, mi familia que me cuida desde hace años, quería escuchar esa canción. Y yo decía, yo respeto un chingo el trabajo de Rels y se tiene que dar orgánico y así fue. Nos trataron de juntar infinidad de veces, no sé si le llegó el mensaje o no, le habían hablado mal de mí, yo sé eso, así como de persona directa, ¿no? Que se había hablado mal de mí y después se dio y ya en México coincidimos muy chidos, o sea, no nos hicimos los mejores amigos del mundo, pero sí nos agarramos un respeto y vi que su... ¿Cómo se conocieron? ¿En dónde? En Ciudad de México. ¿Para grabar? O sea, ¿en algo de la disquera? No, así por Instagram. ¿En algo de la disquera o...? No, en Instagram, le damos a un estudio, ok, conseguimos el estudio de un amigo del Tril. Sí.